Me escucha a mí jugando la play, y yo lo continuo a mí escucha. Ojo, está a tiraros por ahí, ya está a tiraros por ahí. ¿Usted sabe que podéis ir por ahí? Vayan hasta el contenedor de riesgo biológico y asegúrenlo. ¿Quién está a tiraros por ahí? ¿Quién está a tiraros por ahí?